Oiga mi compa yo no se lo que me pasa, yo no se lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasman el sonar de unos tamores, el sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Y escucho un porro de esos sabaneros, un porro de esos que llegan al alba En una noche llena de luceros, se ve más tierna mi vieja sabana, huepa Este es el grito alegre de un banquero, que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos de mi tierra dorada Ay cuando bailaba aquellos porros sabaneros que mi pueblo cantaba Porro sabaneros, porro sabaneros que mi pueblo cantaba Porro sabaneros, porro sabaneros, porro sabaneros que mi pueblo cantaba Música Óigame compa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda Y me entusiasma en el sonar de unos tambores Sonar de un clarinete y la trompeta de la banda Y escucho un corro de esos sabaneros Un corro de esos que llegan al alma En una noche llena de luceros Se ve más tierna mi vieja sabana ¡Wepa! Este es el grito alegre de un banquero Que con su negra baila y llega Con su mochila llena de recuerdos De mi tierra dorada ¡Ay cuando bailaba aquello Por los sabaneros que mi pueblo cantaba! Por los sabaneros, por los sabaneros Por los sabaneros que mi pueblo cantaba Por los sabaneros, por los sabaneros Por los sabaneros que mi pueblo cantaba Por los sabaneros, por los sabaneros que mi pueblo cantaba Por los sabaneros, por los sabaneros que mi pueblo cantaba Por los sabaneros, por los sabaneros Por los sabaneros que mi pueblo cantaba Por los sabaneros, por los sabaneros que mi pueblo cantaba